Tala indiscriminada, incendios forestales, caza furtiva y contaminación de las aguas son algunos de los problemas que durante décadas han provocado daños considerables a los hábitats y sus especies. Pero este 2020 ha traído importantes reflexiones. ¿Cuáles son las deudas pendientes que nos deja la pandemia sobre el estado de los ecosistemas? ¿Por qué cumplir los planes de conservación y las transformaciones en los modos de vida resultan urgentes? Le contamos. El pasado 19 de septiembre, el director general de la UMS anunció que nuevos virus animales o zoonóticos afectarán en un futuro a seres humanos con las llamadas enfermedades X o desconocidas. ¿Y por qué estamos ante tal amenaza? Recordemos que el SARS-CoV-2 se originó de la venta de especies silvestres en Wuhan. Según los estudios científicos, los pangolines comercializados de forma ilegal en un mercado de esta zona actuaron como huésped intermedio o transmisor a los humanos del nuevo coronavirus, localizado hasta entonces y con mayor probabilidad en murciélagos. A partir de estos resultados, crecieron las alarmas sobre las leyes que prohíben la venta del pangolín una especie en peligro de extinción y se retomaron viejos planes para frenar de manera general el comercio ilegal e inadecuado de animales, algo que parece muy complejo debido a la gran cantidad de dinero producido por la actividad. Además, la promoción de ventas y capturas ha cobrado protagonismo en el escenario de Internet, un contexto del que Cuba también forma parte cuando hablamos de caza furtiva y comercio de especies como las aves endémicas. Muchas de estas especies se encuentran amenazadas de extinción y las capturas para su comercio son una de las causas que más inciden en su depauperado estado de conservación. También se destruye el hábitat de las especies, pues muchas veces para capturar los pichones, por ejemplo, becotorras o cateyes, se cortan los árboles o las palmas que albergan los nidos. Sin embargo, velar por la protección no solo de los animales, sino de sus ecosistemas, se convierte en un tema urgente, sobre todo si tenemos en cuenta que el riesgo de contagiar enfermedades desconocidas también aumenta porque la actividad humana se desplaza cada vez más a los hábitats de especies salvajes. Si bien el cambio climático tiene una importante participación por efectos como las altas temperaturas y sequías prolongadas, las negligencias humanas ocupan aún la principal causa de incendios forestales. A escala global proliferan estos fenómenos. En Cuba, por ejemplo, el cuerpo de guardabosques ha registrado este año 504 incendios y aunque ninguno sobrepasó las mil hectáreas, es decir, no fueron de gran envergadura, sí dejaron huellas sobre la fauna y flora silvestres. Por otro lado, la tala de árboles, incluso de la palma real para su uso indiscriminado, la destrucción de cuevas, trampas y extracción de arena de los ríos, además de la minería artesanal para el comercio ilegal de oro, son algunos ejemplos sobre el maltrato a los espacios naturales en Cuba. Motivos para el ejercicio de planes gubernamentales que apliquen las leyes debidas y ponderen la educación ambiental mediante diversas acciones como las campañas de comunicación. Pero que los proyectos provoquen resultados positivos es un desafío constante. Solo los cambios de mentalidad y las voluntades colectivas permitirán preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Gracias y manténgase informado.